bueno ahí estábamos escuchando saben quién es no está claro quién es sting si amas a alguien déjalo libre dice este tema de sting ex líder de la banda de polis y este acá nuestra productora mariana nos ha hecho una especie de traducción de la canción que dice si quieres conservar algo precioso tienes que asegurarlo y tirar la llave si lo quieres tener dentro de tus posiciones posesiones nunca pienses en mí si amas a alguien déjalo libre bueno esta es la interpretación que ha hecho nuestra productora del tema de hoy este cuyo título es cómo me relaciono con el otro este es el título digamos del problema que vamos a trabajar hoy recuerden que cada programa vamos a darle un bloque a un problema específico como para tratar de profundizarlo un poco y ver cómo lo ha trabajado la filosofía pero es notorio como digamos cada uno lo interpreta para su propio lado digamos o también vale la pena decirlo y no es un problema tampoco este a partir de la cuestión previa en la que uno se halla no si yo les digo a ustedes vamos a trabajar el tema cómo me relaciono con el otro en qué piensan y bueno mariana pensó en esto no y trajo la canción de sting evidentemente la cuestión de la otredad la retrotrajo ahí a un tema si quieren más afectivo pero la relación con el otro puede este puede digamos hacer cuerpo de maneras muy distintas este es como el gran tema de la filosofía no su abstracción permite como generar estas configuraciones conceptuales que después uno las va desarrollando va mostrando sus posibilidades e imposibilidades para que uno luego la lleve al lugar este en el que uno la necesite o en el que uno pueda muchas veces no porque la cuestión de la otredad va por lados muy diferentes es evidentemente una cuestión vincular pero no solo salvo que entendamos que todo lo que pensamos todo lo que nos afecta siempre supone una otredad en la medida en que digamos el ser humano está nunca está solo y nunca está solo aunque esté solo porque aunque no estemos solo hay un mundo exterior diríamos entre comillas en el que estamos o sea el mundo no soy yo hay un otro fuera de mí listo entonces digamos la cuestión de la otredad supone siempre una vincularidad con algo o alguien que no soy yo pero digamos este es como por demasiado abierto o amplio amplia la definición de otra edad nos queda digamos este ambiguo el tema nos queda como demasiado vago por eso no está mal pensar este las especificas no la especificidad de la otredad eso quería decir en relación por ejemplo a un otro afectivo como puede ser el amor como puede ser la amistad como puede ser la familia o también en este los vínculos más sociales más políticos como puede ser la relación con un otro laboral con un otro nacional con un otro de la política o una vincularidad más metafísica donde el otro entonces es dios o mis creencias trascendentales en más que trascendentales mis creencias en diferentes trascendencias o puede ser simplemente una cuestión digamos este de una ontología de la diferencia y el otro es siempre lo que me excede en el sentido de aquello con lo que no puedo comulgar con lo que no puedo cuajar lo diferente de lo que me diferencio y que en algún punto hace que yo sea quien yo soy es uno de los términos entiendo yo más este logrados de la filosofía pensar el otro pensar la otredad y sobre todo lo que me interesa poner el acento ahora es este en este tratamiento no de que estamos haciendo en este espacio es vamos a titularlo de este modo si el problema es cómo me relaciono con el otro a mí me gustaría este trabajar la tesis siguiente la relación con un otro siempre es una relación imposible no lo digo yo lo dice derrida este en algún punto está presente en en quien va a ser creo yo el gran pensador de la otredad del siglo 20 que es emanuel levinas pero el tratamiento que hace derrida es mucho más letal en algún punto provocativo lo que pasa que si la pregunta si el problema es cómo me relaciono con el otro y la hipótesis es que la relación con el otro siempre es una relación imposible parecería que digamos este la filosofía en este plano sólo lleva a una especie de pesimismo radical escepticismo exacerbado o sea para decirlo más simple no no garpa que así sea no es como digamos este es hacer de la filosofía un camino al nihilismo porque si la relación con el otro es una relación imposible entonces qué nos queda este y bueno nada no nos asusta no ya esta altura no nos azul no nos asusta sino todo lo contrario por ahí lo interesante y esto es lo que más me gusta a mí de la filosofía de derrida lo interesante es como tirar abajo las recetas fáciles para resolver los problemas y en este caso digamos este la receta fácil para resolver el problema del otro es lo que en la tradición occidental se llama el paradigma de la tolerancia donde relacionarme con el otro siempre es asumir una actitud tolerante frente al otro de apertura de aceptación de la diferencia del otro ahora bajo la denominación de paradigma de la tolerancia se presuponen una serie de principios que en el fondo aunque se presenten pretenciosamente como modo de resolver el problema del otro no hacen más que reproducir el problema y eso es lo que a mí más me gusta de una de la tarea de la filosofía como poner en evidencia lo que en el barrio se llama la doble moral que incluso si quieren no lo veo ni siquiera como un problema de voluntad no es que hay alguien que se da cuenta y lo ejecuta sino que tiene que ver con cierta forma en que está estructurada la cultura occidental desde los griegos hasta ahora donde totalmente atravesar atravesada por un pensamiento binario no puede no incurrir en este tipo de paradojas o sea resumamos cuál es el problema del otro el problema es que cuando me relaciono con el otro hay dos posibilidades o al relacionarme con el otro hago del otro algo que a mí me es útil o dicho de otro modo solo puedo comprender al otro bajo las categorías con las que yo comprendo al mundo esto es al otro lo estoy siempre traduciendo a mi yo nunca puedo tener un acceso al otro en su otra edad porque yo no soy dios ni estoy descorporizado a historizado no yo vengo con todo un background detrás vengo con un cuerpo con género con historia con intereses con problemas todo ese conjunto toda esa mochila que me hace es desde la cual accedo al otro pero no accedo transparentemente al otro lo estoy todo el tiempo contaminando con mi yo por lo tanto todo acceso al otro es siempre un acceso imposible visto de esta manera porque en realidad no estoy accediendo al otro estoy accediendo a lo que mi yo puede comprender del otro es como que en vez de acceder al otro accedo a mí mismo incorporando al otro entonces no deja de ser una relación mía conmigo mismo donde el otro simplemente encaja en las molduras previas que mi yo tiene con lo cual es falso que estoy vinculándome con un otro estoy vinculándome con la idealización la necesidad el modelo que yo previamente estructuro de un otro que en general no cuaja y de ahí los problemas ahora la otra posibilidad es que me relacione con el otro en su transparencia y eso es imposible porque incurriríamos en la existencia como de dos mónadas independientes sin ningún tipo de vínculo si me vinculo lo desotro y si pretendo no desotrarlo no me vinculo en ambos casos la relación con el otro es una relación imposible ahora que dice el paradigma occidental y no occidente siempre ha sabido relacionarse con el otro en su otredad o sea siempre ha sabido ir hacia el otro abrirle la puerta a la diferencia y que la diferencia ingrese a occidente saben que occidente de algún modo defiende el paradigma de la tolerancia entendiendo que la tolerancia es la manera en la cual uno admite la existencia de una diferencia radical frente a uno pero tiene la obligación ética de soportar de aceptar la existencia de esa otredad ahora ¿cómo es esa aceptación? evidentemente es una aceptación que nunca es incondicional porque si fuera incondicional pasaría lo que acabamos de explicar es más si yo me abro un 100% al otro y el otro es mi enemigo probablemente el otro me destruya o sea hay límites y si hay límites entonces el acceso a la otredad nunca es completo ahora ¿cuál es el problema? de nuevo el problema es el discurso que hay detrás de ello porque este si partimos entonces de la base de que todo vínculo con el otro es imposible me preocupa más aquellos que sostienen un discurso de supuesta relación efectiva con el otro o me están mintiendo o son unos ignorantes que hay algo que no ven y digo entre comillas ignorantes o hay algo que en realidad se les escapa o nos están mintiendo o es toda una confabulación de la que terminamos siendo parte nosotros sin darnos cuenta ya lo decía Sócrates si no hay una verdad solo me queda salir a pelearme con todos aquellos que vienen a hablarme en nombre de la verdad entonces acá es lo mismo si la relación con el otro es una relación imposible busquemos de qué manera resolver el problema pero seguro salgámonos a pelear con todos aquellos que se regodean hablando en nombre de la transparencia y apertura a la diferencia entonces analicemos la palabra tolerancia dos minutos tolerar es claramente soportar el que tolera ejerce un poder porque el que tolera sostiene él su prioridad por sobre el otro por sobre el otro ni hablar que en occidente la palabra el concepto de tolerancia se ha vuelto sinónimo de racionalidad dando por supuesto que la racionalidad en logos griego luego desplegado en occidente tiene digamos una asociación una afinidad directa con la paz con la apertura mientras que todo lo distinto ¿a qué llamamos intolerante? a lo primitivo a lo violento a lo salvaje a lo animal ya está de por sí dado y presupuesto una digamos concepción una una valoración una sí valoración de superioridad de lo racional frente a lo que lo racional entiende como irracional con una discriminación digo diferenciación de qué es o cuál es el campo de acción de lo tolerable y cuál no entonces digo más fácil este occidente se precia de ser tolerante en términos no sé culturales pero toda todo formato cultural que no encaje en lo que occidente entiende como políticamente tolerable pasa a ser sentenciado directamente como intolerable ahora es interesante que el mismo occidente en entrecruce y esto es lo interesante con otras culturas nos olvidemos que occidente tiene un origen y en esos orígenes uno puede digo al estilo de Heidegger recuperar digamos este la presencia de otras ideas de otras culturas más bien orientales desérticas diríamos yendo por el lado de Levinas podemos pensar la relación con el otro desde otro paradigma diferente al de la tolerancia que es el paradigma de la hospitalidad en la hospitalidad se parte ya previamente como veníamos explicando del supuesto de imposibilidad de vínculo con el otro y sin embargo abrimos la puerta hay una prioridad del otro pero no nos mofamos de ser tolerantes con el otro el huésped siempre es hostil dice por ahí este Derrida Espósito todos estos autores que recuperan todo un trabajo etimológico que hace Emil Benveniste que encuentran la raíz de la palabra hospes huésped hospitalario una afinidad con el término hostis que es hostil porque claramente la actitud de ser hospitalario frente al otro es la de aún aceptando al otro en su diferencia yo le abro la puerta le doy acogida lo recibo lo recibo para que el otro sea y el otro entra con toda su diferencia y me transforma como no me va a transformar el otro si el otro por ser otro de por sí genera una presencia extraña amenazante peligrosa en lo que yo hasta ahora soy en mi seguridad mi seguridad se derrumba pero aunque sepa que esto va a suceder con mis murallas yo igual abro la puerta dice Levinas hay una prioridad ética ética en el sentido de aunque no esté fundamentada en ninguna lógica racional de conveniencia personal estratégica para los propios hay una filosofía una metafísica si quieren de la alteridad previa donde el otro siempre es prioritario y el otro soy también yo y el otro son mis propios otros que habitan en mí darles espacio supone entonces mi propia transformación y entender que no hay poder más rico que el de estar todo el tiempo reinventándose a sí mismo bueno nos vamos anunciando